Bueno, pues entonces continuamos aquí Oh, chicas, talibanes, así ya se ganó la familia No me vas a traer igual a tus pasteles todos desarmados Pero me los comí, me los comí A ver, ¿quién me dijo? Mira, mi amor, ya puedes cocinar, qué rico se han quedado Me decían Me galo, y el ator que te hice también Estaba bueno, pero todo desarmado No te gustaron Ah, está peleando, mira, porque cinco cada uno los van a tocar Me decía, está haciendo la comida Y ya de último todavía no comió uno más que yo Mira, li, hombre, ¿a qué hora se cambió la cachucha a usted, mi amor? ¿A qué hora se la cambió, pi? Ay, Dios, ahorita Aquí anda aburrido usted No, ya lo vamos a meter al río Ya lo vamos a meter a la poza, Abazón Le dice la Cristian Luis Acuñade, si hay piedras aquí, va a ver Ay, no, usted le va a tomar arenita, quiere que haya Mira, hermano Muy delgada la hice Vamos a hacer enchiladas con salsitas, curry, huevitos, pero es de pelarlos Estos son los de la pancha ¿Y? No, solo con huevo, va Sí, porque es necesario Sí, los olvidó el aguacate Frijoles Pero así de esos enteros, así le podíamos echar Si los hubiéramos traído Pues sí Los hubiéramos hecho destripados con una piedra Ajá Con una tata, don Amalo Hubieron ido a molerlos aquí al Maguena y ahí morimos también Vienen calientes, bro ¿Por las 7 hubieran estado? Sí, hombre Hubiéramos pescado de una vez Ajá Vamos a estar hasta las 6 de la tarde, hasta que ya no se miren Pero cuando las hace delgaditas quedan hasta Sí Miren, ve que delicia Mucho Ay, ustedes querían traer leña de la casa, mami No, y aquí había un puño también, ¿no se fijó? Me estaba dando uno al terreno Es que algunas muy delgaditas quedan Y a otras agarró a las partes van a poner más Es para calentar, para freír los huevos ya duros Ah, pues sí Nueva receta Ajá Que te da paz Ay, creas que yo no soy un chef Cocinero De antigüedad Que no lo va a dormir y comió Vieron la receta que les hicieron Y le daban y quedó hasta así Igual al alcalde de la máscara Que así se le cae la quijada Ajá Que le cae la quijada y le sale la lengua Ajá Ella este palito echaba limones, mira malo Pero hay que saber qué le ha pasado El elefante Ya está secando como le lavaron la tierra Ajá Este Este era limón mandarina Es porque no se ha secado Pero ya está secando Sí Se quedó en el aire por él Mira Vaya, por si preguntan La Neidi no pudo venir Así que Por el hospital a la pancha Ajá No la van a ver en estos videos Dijo No la van a ver en esta serie de videos Ajá Porque de aquí vamos a hacer como 36 videos La mitad de uno No, del culto sí lo hice todito Hice como 5 va Ajá O 6 No, como 5 Con el amor de Dios Lo hice porque quería que Y yo muy Estuviera todito Porque a mí me gustan los cultos Me gusta A mí me gustó la predicación Ajá Y ese lo voy a subir mañana tempranito Y allí Espero que les haya gustado ese video Porque Y creo que ya Van a salir cuando yo estoy Sí Ese video me gustó Y se lo grabé grandísimo El video Porque y todavía Ajá Se lo grabé Porque la verdad Es hermano Es pastor Sí me gusta Cómo predica bonito Cómo predica bonito Cómo predica de bonito Pero él dice las cosas en la cara Ah pues sí En mi modo Que se va a ir por él Yo le dije yo a la Sonia Él sí bota la nuca No es que él habla la verdad Ajá Es que él habla conforme Dios lo usa Pues sí Porque es la caja Correcto Como Dios lo usa Y se siente cuando Ajá Cuando él predica Se siente Así que allí Gracias por siempre Estarlos apoyando Y mi mami ya va a terminar Jeje Vaya entonces mami Se llegó la hora de la repartición Pues vamos a empezar Porque Dele a los niños Y no sé Son frías Sí Ahí es el que hizo Puro pastel La mate Puro salsa Y eso también Todas le estaban bien Para que abuelas Sí son buenas Yo creo que hasta Baja la cena Nosotros Como ya es tarde Ya van a la 5 Pasan de la 5 Queda bueno Con el colchito Sí El chile Si nos ha ido Lo van a llamar después Para creadarle A la Cristina Vamos a mandar después Ahí está Después cuando coma La suya Ahorita todo Vaya decenia Y al lian También El lian Solo dos Quiere Dice él Y la niña La niña Churumbita Le doy a Luis ¿Por qué no va a poder comer? Eh pobrecito Pero si se siente Si se siente bonito Cocinar a la orilla del río Bueno Ya está ahora Sí porque ya Se mire todavía Está el sol Ajá Pero ya no se siente igual Se me va Dice Cuando me cae en la bolsa Ella pega su tío Hasta la mati Allá iba por el agua Ya casi Porque La bolsa Se debía Ir para allá Y la mati Tenía que obtener Culebra Y la mati Y así Y ahí va En carrera También Le doy Culebra Le maní Están las patas Dice ¿Qué hicieron? Que asomara la anaconda Y le poniera a poner la boca Y así Yo dejo todo esto aquí Que mandenme vos Cómeme Que ella le dijera Cómeme mientras todos se van Ajá No yo le dijera Cómeme Y saboreame Le dije Vaya Ajá Vaya Va a comer Va Va a comer usted Va Ya están deleitándose Aquí Las enchiladitas Con salsita Huevito Y Curtidito fresco Seguro En la noche De que va a haber Tiro técnico Sí Y el ángel Le queda viendo A Darwin Como quien dice Dame unos pedacitos Mil Dame unos pedacitos Mil Dice usted Sí Yo que le doy unos pedacitos Necesitan sal Aquí hay salita No Yo así estoy Aquí está la pulsera Miren La que le mandó La tía Annie Aquí Dice Lian Ahí está con nombre Ah pues sí Aquí lo mandamos a poner Y tiene tres meses Ajá Para más gel Y yo que tengo Veintidós años No tengo nada Así No tengo una Dame unos pedacitos Un pedacito No Pero yo ni los otros Ni yo Yo antes sí Anhelaba una cosa Sí Yo antes sí Anhelaba Cuando estaba Bicho Cuando estaba bien Como le daba De Lexi Yo sí Decía Una cadena De oro Yo una cadenita Pero hoy no Mira lo que viene ahí Hoy no Hoy tenés otra cadena ¿Qué? Un pescadito Un pescadito Sí Hoy tengo una cadena Bien Mejor que la de Duque Mejor que la de Duque Tengo una cadena Yo ahorita voy a agarrar Unas siete mojarras Para ir a hacer fritas Yo tengo una cadena Bien puesta Pero de tierra Es de plata Dice yo Y este hay algo oxidada Mal Venga Dale Al chile Vaya Háganle una Al chile Ya vas a mirar A Lian Ya quiere Que lo agarre La mami Porque Chichita Va a querer Es que usted Solo comiendo Pacha ¿Verdad? Ya va a llorar Ay no Hombre Vaya pues Entonces aquí Continuamos nosotros Después vamos a A deleitarlos Ahí todos Ya cuando estemos Comiendo todos Las cosemos todas Y comemos todos Ajá No dice Mira Bien No querés estar Conmigo aquí Le digo No le digo Mi tío Elbis dijo Ajá Como que no se vio En el video Casilis Mi tío Elbis me dijo Que le dijera Que no Vas a ver Él quiere ir Mira Vaya pues Entonces los vemos Y gracias por su apoyo Nosotros continuamos Aquí Después vamos a Les vamos a hacer Otro video Cuando ya esté Oscureciendo Casi Así que Muchas bendiciones Para todos Y los vemos Muy pronto Bendiciones Bendiciones